Esto que te digo Esto que te digo Es compuesto para ti Porque tú eres sincera, sincera Como mi madre Y por eso yo te quiero Y te adoro solo a ti Esto que te digo Esto que te digo Es secreto para ti Y si faltas de mi madre Solo queda tu consuelo Consuelo será quererme Hasta que vaya a morir Dale pa' allá Lo dije Ay, ay, ay Tú eres la reina de mis amores Oye esa hoja de mis amores Ay mamacita mira de mis amores Ay, ay, ay Tú eres la reina de mis amores Y si acaso falta mi madre Tú serás dueña mami De mis amores Ay, ay, ay Tú eres la reina de mis amores Es que nadie, mami, nadie es como tú Me lo dice mami Y mira el corazón Ay, ay, ay Tú eres la reina de mis amores Ey, ey, ay, ay Echa pa' allá Ey, ey, ey Ey, ey, ey Echa pa' allá La reina de mis amores 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 La reina de mis amores